Gracias y como todos los lunes nos acompaña la nutricionista Rocío Huabi. Hola Rocío, bienvenida. Hola Elena, gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que has preparado, que es la obesidad y su relación con el TDAH. Cuéntanos. Bien, TDAH es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es un problema de salud mental donde normalmente si están tratados llevan medicamentos. Sí. Con o sin medicamentos, esto ya va a causar trastornos en cuanto a lo que es tu apetito, saciedad, antojos por comer, lo que conduce a muchas personas que tienen estos padecimientos a tener algún nivel de sobrepeso o obesidad, que es un poquito más allá de lo que en otras personas es como una falta de educación o una falta de control. ellos prácticamente no se pueden controlar ante esto porque ya sea el medicamento o la misma conducta que tienen, los llevan a veces a desahogarse o a tratar de controlar lo que tienen comiendo. Pero ya habíamos hablado antes en este espacio de la importancia que tenía que los psicólogos o psiquiatras también trabajaran en colaboración con nutricionistas para poder, a través de los alimentos también, mejorar el tema de la salud mental del paciente. Sí, así es. Pocas veces se ven consultas, ya sea de psicólogos o de psiquiatras, que promuevan que el paciente sea bien nutrido, que cuide su dieta, que evite comer ciertos alimentos, que incluya en su dieta otros alimentos, así como algunos suplementos que difícilmente alcanzamos las cantidades terapéuticas que necesitamos mediante nuestra dieta normal y el programa de ejercicios de actividad física. Yo espero que con los problemas de salud mental que se han estado aumentando en estos últimos tiempos, empiecen a promover más estas otras partes que son coadyuvantes de los tratamientos o medicamentos farmacológicos que les van a dar porque es muy importante tratar de mantener niveles de algunas hormonas y neurotransmisores en orden que a veces no hay pastillas o tratamientos farmacológicos que puedan ayudar a hacer esto y mediante la dieta, la actividad física y el gestionar pensamientos mejores te pueden ayudar a ello. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la dieta, vamos a hablar de mi campo, en la dieta, en la dieta es veneno mortal para estas personas los carbohidratos simples, que son harinas refinadas y azúcares refinadas. Si todos estos pacientes, por ejemplo, un niño que ni siquiera tiene TDAH, tú le das de comer azúcar y ¿qué le pasa? Se acelera. Exactamente. Imagínate a una persona con hiperactividad que le estés dando de comer esta clase de alimentos, se acelera mucho más. Entonces, en la dieta de ellos hay que evitar que tomen muchas azúcares y harinas refinadas, tienen que hacer fracciones de alimentos, esto quiere decir que deben de comer aproximadamente cinco veces al día, que esos carbohidratos que sí pueden comer, que son complejos o integrales, frijoles, lentejas, garbanzos, habas, que sean divididos o repartidos durante las cinco comidas al día y que no se concentren para que no se vayan a formar picos de glucosa, que coman frutas, que coman verduras y que coman carnes. Si yo veo, por ejemplo, los principales nutrientes que necesitan estas personas, como pueden ser tirosina, triptófano, que es precursor de la serotonina, metionina, colina, vamos a encontrar que los mismos alimentos se repiten en uno y otro los nutrientes, o sea, básicamente puedo decir que en esta dieta no debe faltar carne. Y como carne hablo, como carne roja, pescado, nueces y semillas, huevos y lácteos. Y los dos que tenemos que evitar principalmente van a ser azúcares y harinas refinadas y gluten. Entonces aquí es donde radica la importancia una vez más de observar, porque dentro de estos alimentos, si hay algunos que no toleras, pues pueden haber otros que sí, y así ir organizando una alimentación que te permita que tu salud mental también esté bien, porque el círculo virtuoso mejorará en todos los aspectos. Sí, así es. Va a seguir viendo esa mejoría poco a poco, no es de un día a otro. Y eso complementado con suplementos que en cualquier problema de salud mental vamos a hablar siempre de omega 3. El omega 3 es indispensable, hay otros nutrientes que debemos de ir también metiendo dentro de ellos, pero el omega 3 es bien difícil de alcanzar, ¿por qué? Porque el omega 3 además trabaja en proporción con el omega 6 que comemos. Y si comemos muchos alimentos procesados, ultraprocesados, vamos a estar comiendo más omega 6 de lo que debemos, y si comemos más omega 6 tenemos que comer más omega 3, ¿y de dónde lo sacas? ¿Y el omega 3 está en el salmón? Salmón, atún, algunos otros pescados lo pueden tener, y semillas, aunque en menor cantidad, como la chía, la linaza, algunas nueces, pero aún así no hay la suficiente cantidad de omega 3 en los alimentos que podemos comer como para alcanzar en proporción los niveles de omega 6 que consumimos. Entonces, es muy recomendable tomar los suplementos de omega 3. Ok, y entonces buscar eso también, ¿no? Sí. Y estar atentos junto con el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, o cualquier médico que esté pendiente de tu salud mental, de que la alimentación es algo, como dices tú, solo es tu campo, ¿no? Sí. Es algo que puede contribuir al mejoramiento del paciente, ¿correcto? Así es, correcto. Entonces, suplementos, alimentos y estar atento de que las comidas se repartan. Sí, se repartan bien y no hay que olvidar el ejercicio. Siempre la actividad física nos va a ayudar a mantener algunas hormonas en control, que no se pueden tener en control si no es con la ayuda del ejercicio. Entonces, la actividad física. Y si tú ya detectaste en tu familiar, en tu hijo, en tu amigo, alguna señal de un déficit de atención y hiperactividad, entre más chiquito empieces a inculcarle hábitos alimenticios saludables, vas a tener menos problemas. Hace poco tuve una plática acerca de una persona que tiene autismo. Esta persona ya es un adolescente y me dicen, es que está acostumbrado a comer sus chácharas y va a la tiendita y compra este pastelito y este otro refresco y jugo y no sé qué. Y si no se lo das, grita. Grita y se mal comporta y se pone violento. Digo, sí, ya a estas alturas puede ser bastante difícil que empezamos a decirle, ahora come fruta, ahora come verdura, cuando esta persona está muy habituada a esto y como digo, son personas que no tienen el control total de sus emociones y de sus conductas. Entonces, entre más chiquito estés inculcando buenos hábitos, mejor. Y el ejemplo es imprescindible, porque tú no puedes comer enfrente de una persona así lo que esa persona no puede comer. Entonces, adecuate a su dieta. Buen consejo, ya lo sabes, si tienes dudas o más preguntas, puede hacerlas a las redes sociales de Rocío Huabi que aparecen en pantalla. Gracias, Rocío. Gracias a ti, Elena. Un placer recibirte. Vamos a pausa, tenemos más CIPSE Noticias más temprano. Gracias.